Banda, pues estas son las cosas a las que nos enfrentamos los sonideros, la naturaleza, cremencias de la naturaleza, con ella no podemos hacer nada, llegando aquí la banda del staff andamos acá en chinga, ya porque todas ya, ya prendieron la planta, ya todas ya llegó la banda de sonido, vamos a ver que para la pantalla también, la banda de la empresa Alamex, ya andamos acá, la del staff, ya te vas a ver que show, de hecho ya está jugando todavía hasta parte de la, en la cabina todavía la vamos a arrimar un poquito para atrás, y ahorita ya van a probar, como que huele quemado o no, llegó un putazo como que ha quemado, y ahorita ya van a probar acá el ingenio de la iluminación también, y ahorita ya vamos a checar acá de este lado, ya está la luz, ya tenemos luz acá, vamos a hacer el soundcheck del audio, ya para checar ahorita los niveles, así que estamos dando inicio hoy, esta tarde noche, en San Bartolo Morelos, está la banda del staff, saluda carnal, ahí la bandota, saluda, el chofer, ahí está el locutor, el chofer del chido, ¿cómo se va a llamar la nave? la nave, se va a llamar la guajolote, el guajolote, es la chulita de toda la banda, ándale ya está ahí, ahí está ya nos prendiendo los poderes del profe Abel, ya vamos a ver que show, pero si antes de arrimar la cabina, ¿sí o no? sí, está mojando bien culero, todo porque la lona está mal cocida, está maldita, y ahorita a ver que show, bandita, de hecho ya llegó también la banda de sonido a la mex, ahí está el dinosaurio, y ahorita hay que abrirle aquí todavía, hay que abrirle para allá, show la banda, pues a la bandita ya están, ah, ya viene el agua ahí, chingueso, madre, ya me mando, ya viene el agua ahí, hay que arrimar los cables, ¿dónde están los morros? güey, déjala ahí, traete la pala, vamos a abrirla ahí porque viene el agua, ya se ve, hay que abrirle para allá, a la orilla, güey, mira ahí, güey, dale por ahí, donde está el señor, le pierde el señor, dale por ahí en la orilla, así, sacalo por allá, y si banda, así vamos a mover la cabina, está yendo bien cañón, ya está, ya está la iluminación, ahí están las luces, ahí, ahí, disculpe, manda, y, 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 ¡Suscríbete! 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 otra vez, hasta parece que no comieron. Vamos a ver a quien no cante, no le va a tocar para hacer, ¿ok? Vamos a lo dice, chiqui que vos a la mi mamá. A la mi mamá. A la mi mamá. Demi. Cuéntame los aplausos para todos ustedes en este programa. No me las noches, señores y señores. Esto nada más es una prueba del audio para empezar más a ratito. No me las noches, señores y señores. No me las noches, no me las noches. Para empezar a dejar de decir un saludo, mi compadre. En esta noche. Tienes el rostro del amor. A mí no se le ve. 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 Tú eres una segura, que de mujer tú eres una semana No me tengo más bien la presencia de los pies de su amigo Junker Ya no va a durar Con mi gente de San Lorenzo, para la cosa, para la noche Es tu lugar, baby A ver, manda los chambelales de grande la mano Los chambelales solteros Chambelales vírgenes A ver dónde están los chambelales vírgenes Híjoles No, ya venimos, ya venimos, como es la juventud de hoy en día Bueno pues hoy, estamos probando Vamos a ir a ver los últimos detalles Para comenzar Ya está lista la iluminación, ingeniero, ingeniero Nico ¿Qué te falta? Vamos a checar un poco de detalle, nada más la iluminación, ¿verdad? Bueno pues en esta noche, nuestro guiso Vamos a probar los niveles de año Para que termine el ingenio Nico Nico, suave A ver el control Vamos a probar los niveles de año Vamos a probar los niveles de año Vamos a probar los niveles de año No, 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 no ¡Vamos, caballeros! ¡Prepárense para un espectáculo simplemente sorprendente! ¡Simplemente sorprendente! La presentación del salido fuego en latino. ¡Ya morirá en la descarga y el sabor! ¡Ya morirá en la descarga y el sabor! La presentación del salido fuego en latino. ¡Ya morirá en la descarga y el sabor! 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 ¡Ya morirá en la descarga y el sabor Este es el proyecto que inició en el año 2000, y ya fecha, seguimos en la vanguardia, seguimos proyectando de música, y el trabajo que perfectamente sabemos hacer. Vamos y caballeros, llega el momento de comenzar este gran espectáculo, la presencia y participación, sonido huevo latino, la mutia, la descarga y el sabor, huevo latino, y camina de González Jiménez. Este es presencia y participación, sonido huevo latino, huevo latino, huevo latino. Señoras y señores, le doy un grito para Neyli. Vamos a iniciar, vamos a comenzar con la grabación, en esta noche nos llevamos a grabar, hoy nada más y nada más para que más de sus saludos en esta noche. ¡Vámonos al centro de la cisa! Vamos al centro de la cisa, señores y señores, para el fin de que seamos, para los malunos tres y niños serios, y los quince años de Neyli. ¡Vámonos! Vamos a grabar. Como dice Adelante sabor Qué bonita tú Vamos a la mesa ¿Qué toca para ti? Vamos a ver las de secundas al verso Salón Es la noche de secundas a la vida Es el pio 5 de 4 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 Es el pio 6 de 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora si vienen los chidos ¡Pero que ha pasado! Vámonos por los botellazos, las tapas wey. Verga, verga, valió el asunto banda. Se están agarrando putazos, vamos a buscar los ches, las tapas. Por si se llaman los delgados ya tenemos que cubrirnos. Esta cosa es real hijo. Vamos a preparar aquí la... ... 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